Música Joco paisano Ya vamos a comenzar con otra pepenando la noticia Pero venga te estoy encontrando Toda esta peluca acá Que niña le dije a ustedes sonso Que la vela de intrépida ya se suspendió Este de Juan mira Que bueno paisano Vamos a comenzar con la noticia paisano Como esta mi chunco Mi danificado favorito Como que le fue este fin de semana A lo que esta construyendo Pues jodido ya Porque en vez de que baje cemento Cada día sube más paisano Bueno paisano Falta 42 días para que termine 2017 Para que ya se vaya Y venga 2018 paisano Y viene desde ahorita burro pesado ya Porque el otro año paisano Es año electoral Aunque aquí en el Istmo Todos los años paisano Son electorales ya Si porque estos son soguillas Puro en campaña andan Bueno paisano Vamos a entrarle duro Y a lo que te truje chencha Esta semana Vamos a platicar De todo paisano Se largan funcionarios De ese dato paisano Del gobierno estatal Y del gobierno federal De aquí del Istmo paisano Fíjate Sin hospital Cuchitán Oaxaca Además inauguran Mercado de ITP Y además Pues tenemos una breve ya Comisión camítica Arrancamos Si paisano Como te estaba yo diciendo Se largan los funcionarios De aquí del sismo De Tehuantepec Paisano Bueno Vamos a hablar sobre esto paisano Triste realidad es esta Desde hace varias semanas Cientos de personas Andan buscando A funcionarios de Sedactu De salud De Cevitra Gobierno del Estado Con agua Y solamente Dios Sabe donde andan Todas esas bolas de guilla Porque aquí en el Istmo No se sabe nada paisano Todos los días Cuando salgo a levantar basura Ahí por la calle Y me dicen Eh Shunku Vuela oro ¿No has visto donde andan Esos de Sedactu? O los de salud Oye de Perdi A esa Gloria Maravilla Sánchez ¿Dónde se fue a meter? Eh que voy a saber yo paisano Pues que le voy a decir ya Pues no se donde están Estos onzos Es más Les decía yo a ellos ¿Y saben donde andan? Pues dígame ya Para que también yo vaya ahí A reclamar Mi folio de Sedactu Si Y vaya a tirar un poco de basura Ahí donde están estos onzos Porque esos guilla Como ya acabó Con contingencia Pues ya corrieron ya paisano Parece que ese que cuando se inundó Titán y paisano Primero la rata que salieron corriendo Así pasó paisano Apenas fue la contingencia Y según ellos Ya todo quedó arreglado Ya todo quedó bien Y se largaron estos guilla Y se largaron estos guiches paisanos Fíjate nada Por ejemplo Esta semana en Cortamortaja Salió una chunca ahí Diciendo Que dos veces Folearon su casa Si paisano Que un guiche fue a foliar Dos veces su casa Y que cuando fue a verlo De su apoyo de empleo temporal Le dijeron que Nanay Que aquí tú no vienes del sistema Entonces Esta chunca que se llama Rosa Esteba Con su pequeña chamaquita ahí Agarró y tuvieron la esperanza De ver si su nombre Estaba en la tarjeta Pues que creen paisano Se formó la chunca Y dijo que le tocaba ahí Y que creen Que tampoco apareció paisano Si no apareció Ni Y eso que tenía papel Y tenía folio Tenía Todo lo que esos guichas Hicieron ahí Para su casa Pero lamentablemente Algún Vicuzonzo del gobierno Agarró O no capturó bien O se tranzó el dinero Paisano El chiste Es que esta chunca Ya no sabe De qué hacer Porque su casa Está cayendo Y dice el vecino Que hay un peligro ahí Hasta mi suegra Tiene miedo ya Porque vive ahí cerca Ahí anda con miedito Ahí porque Dice que cuando pasa por el callejón No vaya a caer esa casa ahí Ah Pero cuando andaba Ese sonso De peñamiento Y Rosario Robles Ver la ganga Esa guilla Dijeron Que todo lo que tenía folio Todo iban a cobrar su apoyo Pues no es cierto Somso Pojeta chunca No tiene ni como tirar su casa Ni apoyo de empleo temporal Ni fonden Nada tiene Ah Pero ya viene 2018 ¿No chuncu? Ya viene 2018 A esta hora Si te acuerdas tú De estos funcionarios Que hoy no encuentran En su oficina Lo vas a ver su cara Todos los días El próximo año Eso No te quede duda Continuamos Cumbia 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 Y con más fuerza Que nunca Superlumbo Caribe Bueno paisano Pues nos quedamos Sin hospital En Cuchitán Paisano Fíjate La semana pasada Estaba yo echando queja De los paisanos Que acudían ahí Al hospital general Ahí en el campo Cuchiteco ¿Se acuerdan Que decíamos Que era un lugar Insalubre Y que no contaba Con las medidas Sanitarias Y mucho menos De seguridad Para estar ahí En ese lugar Ah Pero como gobierno Que encabeza José Murat Alejandro Ese mismo sonso Pues agarró Y se encerró Paisano Con su secretario De salud Y se pusieron A ver pepenando ya Y como vieron Que hablamos Del hospital móvil Pues dijeron Esta semana Lo solucionamos De un solo jalón Y así fue el paisano Porque agarraron Se llevaron todos Ya paisano Si En un 2x3 agarró Gobierno de Murat Y sector salud Y para que no hubiera Más quejas Pues que creen Que hicieron paisano Agarraron el trailer Se lo llevaron Ese que le llaman Atlante O sea Que se fue todo ya Porque ahorita Sindicato Dice que no dejaron Ni pal curita Paisano Menos Cirugía Y quirófano ya Todos se llevaron Por eso Aquí está paisano Las recomendaciones De Aquiles Para sector salud Paisano Uno Por favor No te enferme Nada papá No vaya a cometer Ese error de enfermarte Si cree que te vas a enfermar Espérate tantito 15 o 20 días Nada más Por eso Que dice que el gobierno Que va a tardar Para poner Hospital ahí En el cultura zapoteca Dos Si te corta tu pie O tu mano Mejor agarra Tierra o lodo Y échate Chunku Porque allá En Campo Cuchiteco Ni tierra Ramicina Vas a encontrar Paisano Número 3 Paisano Si duele tu espalda Agarra Una toalla caliente Y pásalo A tu espalda Paisano Si porque Solamente así Se te va a quitar ese Porque ahí Ni si chiste Van a agarrar algo Voy en el paisano Cuatro Si duele tu corazón Chunku Pues busca tu querida Porque allá Ni de tu copia Te van a dar Nada dejó Ese sonso De Celestino Alonso Hasta arriba Salió ese sonso Y cinco Paisano Si sientes que duele Acá arriba de tu cabeza Aquí Tu frente Mero Paisano Pues ve corriendo A tu casa Chunku Porque capaz Anda Sancho Panza Ahí Sensando tu casa Y poniendo folio Donde no debe De poner Paisano Si paisano Pues esta es la triste historia Del hospital de Juchitán Se lo llevaron Sin decir nada Y pues como siempre Nosotros Que salimos afectados Ya Esta semana Hubieron muchas desgracias Paisano Hubo accidente ahí Donde lamentablemente Por no contar Con la atención médica Pues tuvieron que negar El servicio Y así se perdió Tiempo Y una vida Una vida De una chunca Pinaleña Paisano Le exigimos A esos gichas Del gobierno Que se pongan A trabajar Porque este servicio Urge en Juchitán Si de por si Daban mal servicio Ahora Ya ni servicio Hay paisano Mientras Vamos a buscar Otra opción médica Tengan a la mano Número de su doctor Porque en estos días De que se va a ocupar Se va a ocupar Paisano Continuamos No chuncu Esta noticia Ya te va a encantar Paisano Inauguran Mercado de Istepec Si paisano Inaugura Feli Serrano Mercado Público Benito Fares Ya ven que dijo De Xuncu Que iba a entregar Mercado En 10 meses Pues llegamos A los 10 meses Y lo inauguró Paisano Bueno Eso es lo que hubiéramos Querido Xuncu Y lo de Istepec También ya Y paisano Lamentablemente Este sonso Está más preocupado En otra cosa Que ser candidato Junto con el otro sonso De Chendo ahí Mientras que Los locatarios Bien Gracias Hay como sonso ahí Y es que Desde este enero Que empezó Este problema Y que muchos locatarios Le creyeron Al alcalde Diamante del Istmo Pues hasta la fecha No ven claro Paisano Porque pasan Y pasan Los meses Y simplemente No ven para cuando Paisano Pues la venta Puede bajar Xuncu Ya tiene que estar Aguantando ahí La crisis también En lo que reactivan Al mercado Si lo reactivan Porque así Como vemos Cada vez Está más lejos Este guille Lo inaugure Paisano Ahorita van a decir Que por culpa Del sismo Si lloviera Que por culpa De la lluvia El chiste Es que alguien Tiene la culpa Menos ese panzón Si paisano Por eso los comerciantes Insistían Y le decían Ahí Es cierto Feli Es cierto O nada más anda Tu puro cuento Y él decía No Xuncu Es cierto En 10 meses Tengo listo el mercado Y fa 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 Uno su boca Porque el mercado Apenas va ahí Parece que le pagan Por mes A estos Xuncu Porque no vemos avance Lo malo Es que ya mero Acaba este año Y al paso que van Sus hijos De los locatarios Es que van a estrenar El mercado nuevo Paisano Ojalá Y deje un poquito La política Ahí está Feli Porque tiene Cargo ya Porque No Andas ayudando Ahí a la gente Recuerda Sonso Que por servir A dos amos Vas a quedar mal O va con tu partido O te pone a gobernar Xuncu Porque con uno De los dos Vas a quedar mal Escucha eso ¿No? Mientras Dile a esos Sonso Que se apuren A terminar el mercado Que tanta falta Hace Allá en ITP Continuamos Hola chicos Nos vamos a la breve Bien Xuncu Pues llegamos a la breve Con mi Xunca Mítica ya Y mira que persona Vámonos de balazo No pues mejor De balazo no Mejor paisano Mejor vámonos Un poquito más rápido Vamos a comentarles Que allá en San Pedro Comitancillo Hay pleito paisano Joco y duro ya Esta semana Los danificados Pues se organizaron ya Como muchas poblaciones Están haciendo ahorita Fíjate Allá en Comitancillo Fueron a buscar Al presidente Al palacio municipal Para que le dijera Cómo va la cosa Ese del apoyo Que va a llegar Al municipio ya Este Xuncu Que se dice presidente Arturo Cruz Girón Para empezar Ni estaba la hora Que fueron los inconformes Si paisano Ni estaba ahí Ah pero estaba Susas y chincles Quienes recibieron A la persona Y para no hacerlo largo Pues primero dijeron Que iban a hacer una cita Para este mismo día Con el presidente ¿No? Y como buen funcionario Pues nunca llegó Paisano Dejó plantado Los danificados Y esto Pues se enojaron ya ¿Quién le va a gustar Que anden jugando En su cabeza de uno? No paisano Entonces Dijeron Pues si no Pues vamos a cerrar La carretera Vamos a manifestarnos El viernes 17 de noviembre Si aquí en el palacio Después de eso Agarraron Y se fueron a su casa Y dijeron Todo quedó listo Ah paisano Pero fíjate Al día siguiente Ya estaba en el face Uno que decía ahí Plomo o levantón Si paisano Quien sabe quien Pero amenazaba A los danificados Que no anduvieran Haciendo bulla Si por mil pesos Por mil pesos Decía que por esa cantidad Le daban plomo O levantón ¿Te imaginas paisano? Ya ni manifestarte Puede pues Ya ni levantar la voz Ya no se sabe Si va a salir ahí Un sonso guiche A hacerte algo ahí Ahora anda diciendo Levantón o plomo Guani Ni gracias ya paisano Ojalá y las autoridades Volteen a ver esto ¿No paisano? Pero que volteen Guicha No cuando ya se hizo La cosa más problema Ahí van a estar ahí Abriendo su boca Y como guichas Hasta donde sabemos paisano Parece que no hubo Manifestación ¿No? Por las amenazas ya Si paisano No se vale esto paisano No es justo Y señor presidente Usted Vamos a hacerle Una atenta invitación Usted debe dialogar Con el pueblo Debe dialogar Con su gente Que lo puso ahí Sonso Continuamos Bien paisano Ahora vámonos Ahora vámonos Con Salina Cruz Paisano Porque esta semana Ojo Cuatro muertos Tuvieron ahí paisano Si Ojo Ahí si hay plomo Paisano Si ahí si Duro está andando Ahí en la metrópole Si le está saliendo De la mano Si le está saliendo de la mano A este chuncu De Cocoleón Paisano Porque Ni sabe de sonso Que hacer con tanta delincuencia Que azota ahí el puerto Y eso Que no tiene mototaxi Allá Ya se pelo está la cosa Ahí paisano Lamentable la delincuencia Que se vive en el puerto Ya desde cuando Lo habíamos dicho Ahora Ya está volviendo común Andar viendo muerto Balacera Asalto Y tanta chingadera Ahí paisano Mientras tanto El honorable presidente De la república Del petrolero Cocoleón Dice que no pasa nada Que todo Está con calma Que cambia Su director de la policía Ah Para que no Pensemos mal Dice Es lo que dice sonso Ah Pero la gente Pues ya tiene Mucha de confianza Ya paisano Porque muchos Imeños Van a hacer su compra Allá Y pues no vaya a ser Que una de esas Vayan a ver show Ahí paisano Ojalá la autoridad Municipal Tome carta En el asunto Porque Al paso que vamos Los de Salina Cruz No dudamos Que alcancen A Cuchitán Ni dudamos eso Paisano Y eso Ya es muy grave Aunque ahorita Con todo eso De terremoto Nuevamente Se está soltando La ratería En todo el ritmo Así es de que Xuncu Cierra tu puerta ¿Nah? Porque Ya se largaron También Lo de la policía federal Y lo del ejército Bueno También cierra tu puerta Porque esa A llevar chamaca Vinieron también Cuidado con todo eso ¿Nah? Ahora sí Prende tu veladora Porque aquí Nadie te va a cuidar Continuamos Bueno Paisano ¿Te acuerdas tú De ese libro Que dice Los Hornos de Hitler? Pues este ahora Se llama Los Hornos de Wilson Sí paisano Porque mira En Unión Hidalgo Paisano Fíjate lo que pasó ¿No? Este necio Y que quiere Mero quiere salir Toda la semana Empenando Es Wilson Sánchez Chávez Este Xuncu Esta semana Pagó De CDI Sí paisano Ese apoyo Para horno Y comiscales Sí Ese que da Para la gente Que perdió su trabajo Y que se dedica A eso de hacer pan Tortilla Y totopo Pues hasta ahí Todo bien paisano Tranquilo ¿No? Pero ahora resulta Que este guilla Metió a la lista Persona Que nunca han tocado Un horno Por ejemplo Firulay Que también Cendró su casa Pero ellos Son los que recibieron Apoyo Sí paisano ¿Y saben cuánto? ¿Cuánto? 18 mil 750 pesos Sí paisano Esos estuvieron pagando Nada Pero varias personas Decían Que no pagó eso Algunos dicen Que pagó Nada más la mitad Porque dice el presidente Que ni les tocaba Dice Ja Xuncu Son los guillas ¿Cómo fue? El chiste Es que la gente Pues se enojó Ya paisano Porque No se vale Que este guilla De Wilson Diga ¿A quién Si le toca? ¿Y quién no le toca? ¿Y quién hace pan? ¿Y quién no se lo merece? Pues los bolos de la área Dicen Que se lo dé A quien en verdad Lo trabaja Y no a la gente Que anda ahí De esos chichingles De huele pedo De él ahí No paisano A ver presidente Por favor Pon orden ahí Ya pon orden Porque si no Parece que vas a ser cliente De nosotros aquí Porque cada rato Vas a estar saliendo Toda la semana Me mandan tu queja Que andas haciendo Pura guichera ahí ¿Qué te cuesta ayudar A tu paisano? Bueno pues Ah Pero como viene 2018 Pues está ahorrando Ah Quiero ahorrar Tu guicha Lo bueno Es que tienes un tesorero Que cuida tu dinero Como si fuera Suyo mero Si no capaz Ya te lo hubieras acabado Pues a echarle ganas Paisano Si mi bola lari Salgan adelante Con o sin esta guicha Porque ustedes Son más que una despensa Más que una lámina Y más que un bulto de cemento Ustedes Tienen algo Que a los políticos Les falta Paisano Corazón Así que adelante Shunku Continuamos Bien paisano Y ahora Vamos a hablar De Bishunca Vamos a hablar De Gloria Maravilla Sánchez Y su luable trabajo Durante esta semana Con ayuda De todo lo danificado Paisano Todo lo que ha ayudado A esa mujer Continuamos Bueno paisano Así es como llegamos Al final De una emisión Más de Pepeinando la noticia Hoy es domingo Y todavía queda buen fin Siempre a tu casa Compran a guicha No vaya a gastar Ese del fondén A comprar televisión Ahí de pantalla plana Como hicieron Unos sonzos Que fueron a Liverpool A Selena Cruz Y compraron zapato Cuando vi que iban a pagar Ojo Tarjeta de fondén Pasaron ahí Piaracasha Oh paisano Si no La otra guicha Que estaba comprando En Soriana Ahí Celular Table Y fo Que saca tarjeta fondén Ahí Otra vez Y no faltaron Los guiches Que decían Que era muy su dinero No sonso Como que muy su dinero El gobierno dio Para arreglar tu casa No para andar Comprando chingadera Eso se llama Peculado Sonso Si viviéramos Lo que ustedes quieran Lo que ustedes quieran Hay paisano Pero denle Un like Ahí A todas estas cosas Ahí Todas las guicheras Que estamos haciendo Y recuerden Soy su amigo Aquile Barro Parejo Y recuerden Que los quiero mucho Y que los quiero A ver triunfar Trabajo maravilla Esta semana Mucho ayudo Denificado Robo Mi despensa Guicha Esa Subtitulado